Cumbia, 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 cumbia ¡Oyelo! Dice el caballo, la cámara chambera Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 nina Los juniors Vamos a bailar, sabrosito, damas y caballeros Vamos a poderle sentimientos a vos Se llama contigo, contigo quiero volar, mamacita El más allá, el más allá, dice ¡Ese maldito Freddy! ¡Michael! ¡Hasta ley con ese! ¡Viene el sabor! Siempre con el grito de guerra Auténtico y original ¡Que se motive la banda, dice! ¡Oyeelo! ¡Viene la matraja! Motívate, 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 motívate ¡Suave! ¡Más de nuez! Motívate, 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 motívate ¡Suéltame a ver al licenciado, dice! ¡Java! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Que suene sabrosito! ¡Somos y seremos! ¡Raza loca! ¡Siempre estaremos! ¡Ese maldito primo! ¡Venga para ese Maiko Chepre, solitario! ¡Chester, ganso, chango, huicho! ¡Graichi! ¡Seike! ¡Ese enano! ¡Escuadrones! ¡Niños locotes ese! ¡Cabiesotes! ¡Toda mi gente de Lakewood! ¡Barrio! ¡Raza locota! ¡Santa Lucía! ¡Somi madrazo! ¡Somi madrazo! ¡Somi madrazo! ¡Que bonito! ¡Mice! ¡Échale mi Tony! ¡Venga para mi Tony! ¡Venga para el Tony! ¡Venga para el Tony! ¡Motivate, motivate, 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 motivate! ¡Suave! ¡La cámara chamera! ¡Escuadrones! ¡Que se está chambeando! Con sentimiento Virgencita Porque estás en las alturas Cuida a tus selladotes Los Texus Y todas sus locuras Ese pucachivo moco faro Venga para ese pinche morro Dice para Raza Locota Santa Cruz Tengo hispango Son mi madrazo Son mi madrazo Oye lo De los mil besabrositos La cámara chamera dice Mi canal se pinche Bonito Suavecito Son mi madrazo Que bonito número Se llama Y se lo te promete el sol Y las estrellas Te prometo Amarte dice con todas mis fuerzas Para la famosa chimostrufia Lo dice el pinche maldito número Hasta Cueño Nueva York Son mi madrazo Son mi madrazo Y que suene bonito Para la chica romántica Y que suene bonito Para mis Sigadotes Románticos de la cumbia ¿Dónde están los románticos de la cumbia? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Se goza Se baila Eh 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 Ah Suavecito Tornido Sombie Es Otra cosa Esta noche Estoy Para ese Juanito Lai Este es Juanito Lai La cámara chamera Mi felicidad es su aniversario Si Vogue ese Oye Oye que sabor Échale mi Tony Que firme Sabrosito La cámara chamera Sombie Madrazo Parece Tony Sombie Madrazo Y ese Juanito Lai 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 Ay Güey 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 Suave Sentimiento Para el pecado Se pinche Liceo Angelito Flores Jorge Flores Esa No 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 Oye que sabor Suavecito Sombie Contigo Quiero volar Mamacita Dice el caballo Dice el caballo La cámara chamera Yeah Bueno señores Ahora si que le voy a pedir chance a mi carnal A su amigo chambao por ahí De un De un De un